Mera mami Te acuerdas cuando antes le dábamos con el Está sintonizando un reggaeton de puro mexicano HD DJ Yedico Arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, lento, lento, arriba, para abajo, lento, lento, arriba, para abajo, lento, lento, y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. Y si se afloja la madera, pongo un clavo y un martillo y clávala, 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 va a dejar que se afloje, no lo piense, dale duro y clávala, 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 clávala. Entonces que te gusta, entonces vamos a darle con él Arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Hachomami esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Canal Oficial, reggaeton de puro mexicano HD Lo siento, lo siento